hola chavales y chavalas bueno hoy vamos a hacer un unboxing y posterior review de estos ultimate ears concretamente el modelo wonder boom 2 hace poco hace no mucho bueno unos meses hicimos un análisis ya de un unboxing de estos ultimate ears y quedé en una pizca de decepcionados sobre todo con el precio y la calidad general porque había otras mejores vamos a ver si estos que ahora mismo ahora mismo ahora mismo están por unos 50 euros que es un precio estupendo aunque el precio normal parece ser que son 100 pues vamos a ver si cumplen bueno como veis es una cajita muy pequeñita son chiquititos aquí viene el altavoz que tiene un diseño parecido a los otros que analizamos luego aquí gente disfrutando dice sorprendentemente gran sonido fuera de casa con una ampliación de los bajos supongo luego aquí que es dice es una cosa que también ponían los otros no no hice hincapié en ello pero bueno aparte de que son a prueba de agua flotan vale y aquí algunas funciones de la ampliación fuera de casa doble setup así bueno con dos fuertes sona más fuerte dice luego dura 13 horas resistente al agua y al polvo los años de garantía sonido 360 y esa prueba de caídas dice luego también parece ser que funciona a 30 metros de el móvil o lo que utilices para reproducir la música bueno abajo tiene un montón de letras y me lo ha enviado a amazon para analizarlo muchas gracias y bueno arriba tiene esto es totalmente blanco negro y tiene esto para colgarlo si quieres en el expositor y nada vamos a utilizar las tijeritas para cortar el precintos ahí tiene otro precintos debajo vale perdonad que os haya dado la espalda ahora sí no sale no sale ahora por fin salió ahí claro es que tenía esta pegatina y está aquí molestando mal por eso no salía bueno la caja como veis completamente negra salvo este logo negro y esto es lo mismo que hemos visto antes vamos a ver cómo se abre parece ser que por arriba no se abre por aquí otro cortecito aquí pone más cosas pulsa y mantén para emparejar una presión pulsación rápida o corta o corta el más o el menos para incrementar y reducir el volumen una corta o sea una pulsación corta para cambiar al boost este fuera afuera aquí en esta parte la parte de arriba parece ser luego aquí dice una corta una presión corta para reproducir o pausar pulsa simultáneamente el más y el menos para comprobar la batería eso también estaba en el anterior y levanta esta la pestaña para cargar por el cable usb a través del cable usb nada vamos a sacarlo vamos a apartar por aquí por ahora voy a sacarlo todo ya no viene aparentemente nada más vienen estos plásticos que además se pueden sacar se puede sacar y dentro no viene absolutamente nada más y esto parece que es el cable de carga uno de estos planos es usb normal no es usb c vale viene pues con un con un papelito en inglés alemán y francés no viene español en inglés dice peligro que no lo mojes vamos luego este papelito quieres el doble de diversión presiona y pulsa el botón central para conectar a un segundo altavoz y cambiar entre mono y estéreo y luego estas son las instrucciones que esto yo creo que si va a venir en español viene estos dibujos aquí a ver si no me hace reflejos pero aquí se ve el cambio de batería se puede cambiar la batería si llega a fallar vale vale tal y como imaginaba aquí si viene en español voy a ir pasándolas poco a poco para que las podáis leer si se queda corto pausáis el vídeo y bueno este es el altavoz subir y bajar volumen aquí tenemos esto tiene una pegatina vamos a ver vamos a ponerla por aquí quitarle y ponerla aquí esto parece que es el volumen aparentemente este es un botón de función creo y esto no se que será luego lo veremos y nada tiene el colgador este algunas veces viene con una argolla y este no lo trae veis que no lo trae ah mira aquí tiene otro papelito de estos como decía pues es sonido 360 así que está recubierto todo y aquí abajo tiene el cargador y ya está vamos a probarlo ¿no? bueno esto no es como otros que al encender y mantener pulsado se empareja tiene un botón en exclusiva para hacer ello este de arriba y está emparejando con estos sonidos luego como todos los demás lo buscamos y lo emparejamos una prueba más y pulsar los dos botones no da el nivel de carga como decía curioso aunque tarda un poco el play y pausa funciona y aquí van las pruebas del sonido y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estos cuestan 100, aunque llegaron a estar en una oferta por 50, que es una pena que no se haya mantenido más tiempo porque por ese precio hubiera sido una compra estupendísima. Ahora por 100, bueno, no está mal, pero bueno, vamos a dejar los precios de lado, nos vamos a centrar en lo que me ha parecido. Tengo que decir, esto lo aviso siempre, que evidentemente el micrófono no va a captar el sonido con toda la calidad que tiene originalmente. Te deja hacerte una idea, pero en vivo se escucha mucho mejor. De hecho, ahora editando el vídeo parece hasta que distorsionan, cosa que sí pasaba con los Boom 3 a máximo volumen. En estos, eso no ocurre, pero sí tengo que decir que el truco está en que el volumen es bastante más bajo. Con todo, hace unos pequeños amagos de distorsión, pero son poca cosa. Si hay una cosa que le echaron falta, al igual que los Boom 3, es tener más tipos de conexión. Únicamente se reduce al Bluetooth y ya está. Qué menos que un mini jack o incluso un óptico, pero no, no tiene nada. Es obvio que tienen un objetivo concreto, pero por el precio por lo menos podrían tenerlo. Otra cosa que he notado es que la diferencia entre el Outdoor Boost con y sin él, bueno, yo por lo menos no lo noto. Quizás sea por eso de que está preparado para hacerlo fuera y dentro de casa no se nota, pero es que no me gusta molestar. Yo estoy muy en contra de poner la música fuera y obligar a la gente a escuchar algo que igual no quiere. Pero eso, que sepáis que dentro de casa no se nota nada. Ya me contaréis experiencias fuera. Tienen una aplicación que principalmente igualiza el sonido, pero no se nota apenas nada. Y ya la analicé en los Boom 3, por lo que vete ese vídeo si queréis saber más. Aunque quizás sea esa la razón por la que no suena el pulsar los dos botones. En los Boom 3 te daba el porcentaje, pero en inglés. Lo dicho, sobre el papel tiene muy buenas prestaciones. Me ha sorprendido un poco para mejor, porque después de lo anterior no esperaba gran cosa. Pero no tienen nada que le haga brillar. Por más o menos este mismo precio, tenéis los iRoad de Creative, que son poco conocidos, pero no me cansaré de recomendarlos. Y por bastante menos tenéis los Zankoi, que sí, son una pizca inferiores, pero tampoco hay tanta diferencia. Y eso sí, tienen más tipos de conexión. Así que, señores de Ultimate Ears, tenéis que esforzaros más si queréis competir con otros, sobre todo con estos precios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero haberos informado, espero haberos entretenido. Compártelo para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos. Suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen. Y hasta otra. ¡Bye!